Amor verdadero, quédate conmigo, no quiero verte partir Dejaremos de ser juntos, pero el amor sigue aquí Quédate conmigo, amor verdadero, amor verdadero Música Tenía 10 años de edad cuando conocí a esa pequeña cara de ángel Mirada de ángel y de mi corazón se hizo la dueña Quisiera hablarle, quisiera buscarle, pero no sé si me responderá El corazón me grita, hazlo porque si agrega ya nunca volverá Era un fin de semana en la mañana en el parque jugando La tengo de frente y las ganas de hablarle por dentro a mí Me están matando, no sé qué hacer, estoy temblando Y el nerviosismo lo tengo en exceso Me sentó a su lado, yo disparado, no dije a nadie que le arrojó un beso Ella me vio, después sonrió, de repente al oído se me acercó Me dijo soy Crystal, ¿cómo te llamas? Le contesté, soy tu primer amor Juego de niños pensaban mis padres al verme con ella abrazado Pero lo que no tomaron en cuenta fue que su hijo ya se había enamorado Bajaron segundos, minutos, horas, días y hasta meses El mismo domingo en el mismo parque nos estuvimos viendo tantas veces Hacíamos cinco años juntos, mi regalo fue llevarle una flor Lo estoy esperando, ella nos llevó y mi corazón igual que la flor murió Quédate conmigo, no quiero verte por ti Bajaremos estos juntos, pero el amor sigue aquí Quédate conmigo, amor verdadero Amor verdadero Quédate conmigo, no quiero verte por ti Bajaremos estos juntos, pero el amor sigue aquí Quédate conmigo, amor verdadero Amor verdadero Está pasando la luna, se asome las lágrimas Quieren salir, regreso los otros domingos No, no está ahí Dejo de ir, ya tengo 18 Me escapo del pueblo para buscarla No lejos de amarla, de recordarla Y mi único deseo es encontrarla No tengo nada en mi cama En las siguientes noches fue un cartón Y un periódico, aquella cobija que cubría a este pobre corazón Cada año siguiente cambiaba de sitio Preguntando solo por ella Esperanza, esperanza, esperanza es lo que quiero Llevo 50 años, tratándola de encontrar Ahora no puedo, la edad me come Estoy muriendo en este hospital Tengo 70, sé cuántos tienes Sego muy grande para estar aquí Ese enfermero se me ha cuidado Lástima, también me verá morir Por favor no hable, ella me dijo algo Te contaré, tenía 10 años En un parque y un domingo también Yo me enamoré, tú eres Muriel Yo soy Cristal, y nunca te he dejado De pensar, gracias por verme Ahora podré morir en paz Meочка, gracias por verme Quédate conmigo, no quiero verte partir Dejaremos de estar juntos, pero el amor sigue aquí Quédate conmigo, amor verdadero, amor verdadero Quédate conmigo, no quiero verte partir Dejaremos de estar juntos, pero el amor sigue aquí Quédate conmigo, amor verdadero, amor verdadero Gracias por ver el video